Una cosa demando a Jehová y esta buscaré Estar yo en su casa por siempre y contemplarlo a Él Bendeciré a Jehová en todo tiempo Mi alabanza de continuo estará en todo momento Danzaré en medio de la prueba, adoraré Más cuando clamo su respuesta es que aquí estarás Danzaré en medio de la prueba, adoraré Más cuando clamo su respuesta es que aquí estarás Aquí estás Una cosa demando a Jehová y esta buscaré Estar yo en su casa por siempre y contemplarlo a Él Bendeciré a Jehová en todo tiempo Mi alabanza de continuo estará en todo momento Danzaré en medio de la prueba, adoraré Más cuando clamo su respuesta es que aquí estarás Danzaré en medio de la prueba, adoraré Más cuando clamo su respuesta es que aquí estarás Canta y da tu alabanza y grita amén 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 Canta y da tu alabanza y grita amén 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 Danzaré en medio de la prueba, adoraré Mas cuando clamo su respuesta es ¡Hey! Que aquí estarás Danzaré en medio de la prueba, adoraré Mas cuando clamo su... ¡Hey! ¡Hey! Que aquí estarás ¡Hey! ¡Hey! Que aquí estarás ¡Hey! Que aquí estarás ¡Hey! 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 Que aquí estarás Gracias por ver el video